Y nos vamos a ir con Ezequiel Paez porque está en la línea de Subte. Sabemos que mañana va a haber paro, paro de todas las líneas, así que estamos con Ezequiel en el lugar para que nos cuente un poco. Porque va a haber paro total. Ustedes recuerdan que durante la semana con el tema del asbesto, que los trabajadores, los sindicatos han puesto de acuerdo para cada día dos líneas cerraban o hacían paro, abría el molinete en horarios muy determinados. Bueno, a partir de mañana, paro total de Subte. Y nos vamos a Congreso de Tucumán porque ahí está Ezequiel Paez que nos cuenta todo. Ese buen día. Hola chicos, ¿cómo les va? Muy buen domingo para todos. Todo bien, qué lindo verlos así con esta entrada triunfal al estilo Maipo. Mira, estás como saliendo de la bombonera. Y congreso, exactamente, es como saliendo de la bombonera, saliendo del Maipo al teatro. No juegues con las caribas narcánicas porque te van a arretar, ¿eh? Sí, ojito. Bueno, es cierto, los metrodelegados anunciaron un paro para mañana total en las líneas de Subte. Esto tiene que ver con mejoras en condiciones laborales, apertura de la mesa paritaria. O sea, también pide una reducción de jornada laboral, que sean de 36 a 30 horas. Y tener la chance también de tener un día más de descanso. Que sean dos días lo que tenga descanso. Entonces, bueno, son muchos los reclamos. Es cierto que ya venían con algunos paros interrumpidos en semanas anteriores. Pero que bueno, que mañana va a ser total lo que va a tener y que ponga atención la gente. Que no va a ser todo al mismo horario, va a ser de manera escalonada. Primero va a parar la línea D, después va a parar la línea H. Y así sucesivamente hasta que la última línea que va a parar de 21 a 0 horas va a ser la línea B. Así que mañana, a prestar atención, la línea D va a ser una de las primeras que pare. Pero que bueno, se anunció un paro total para mañana Subte. Esto fue anunciado por metrodelegados. Y qué complicado, ¿no? Ezequiel, sobre todo para buscar las alternativas. Digo, tantas personas que van a viajar a la mañana para llegar a sus puestos de trabajo van a tener que ver temas de colectivos. Bueno, ya sabemos que tomar un taxi es súper caro, se encarece también. Carísimo. Juntarse los compañeros, a lo mejor para tomar otro servicio de auto y que sea más económico y compartir ese gasto. Porque la verdad que la línea de Subte, en su totalidad, Paren, es complicado. Es muy complicado, Vero. Es difícil poder llegar al opuesto de todo. Y encontrar la vía alternativa también, como decís vos, sin hacer un gasto excesivo en lo que tiene que ver con la jornada de mañana. Sí, Ana. Lógicamente no sabemos si esto se va a prolongar, ¿no? Porque hay un acuerdo que no se está llegando a una conclusión, mañana otra vez paro. Y no sabemos en qué momento esto va a cesar, ¿sí? Porque el gremio está muy firme en cuanto a sus condiciones y a sus peticiones. Y bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos días. Y el gremio está reclamando, Ezequiel, que le devuelvan a los trabajadores lo que le descontaron por todos estos paros que han venido realizando. La empresa dice, no, si no trabajaron corresponde el descuento. Habían dado plazo hasta el viernes pasado para que la empresa les deposite ese dinero que le descontó a los trabajadores y esto no se hizo efectivo. Por eso endurecieron la medida, ¿no? Sí, también ese es otro de los puntos importantes. Le han descontado parte del sueldo por estos paros reiterados. Le dieron hasta el viernes. Pero que bueno, como no tuvieron respuesta por parte de la empresa, pasaron a hacer un paro para mañana, para el día lunes. Atención, porque no todo va a ser lo mismo. Va a haber horarios que van a ser más complicados. O sea, generalmente cuando viaja el mayor grueso de la gente, por ejemplo, la línea C va a parar de 5 y media de la mañana a 9 de la mañana. O sea, estén atentos, línea C de 5 y media a 9 de la mañana. Después va a parar la línea D, esta que nosotros estamos viendo mañana, que mañana va a cambiar el cartel. Va a ser de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde. Repito, línea D del mediodía a 3 de la tarde. La línea H va a parar de 15 a 18. Ahí también un poquito, porque justo a las 6 de la tarde, 5 de la tarde es cuando el grueso de la gente sale. La línea E de 18 a 21. Línea E de 18 a 21. Y la última va a ser la línea B, ya con menos gente, de 21 a 0 horas. Sí, nos quedó la A, Ezequiel, de 9 a 12. Atención, la línea A también. Línea E y premetro. Claro, y cuando pare la E también. Todo. Y premetro. También el premetro. Absolutamente todo. Bueno, lo que queremos saber, Ezequiel, si la gente sabe todo esto. Si la gente está, digamos, al tanto de esta medida de fuerza de los metrodelegados. No sé a esta hora de domingo cómo estará la zona, si está concurrida o no. Vemos que hay poquita gente por lo que vemos. Pero bueno, en algún momento si surge la oportunidad estaría bueno por lo menos avisarles, ¿no? Si no están al tanto, porque muchas veces terminamos nosotros desde Crónica avisándoles, che, ojo, que mañana va a haber paro. Y te dicen, uh, menos mal que me avisaste, ya estoy planeando a ver cómo me muevo mañana. Claro.